I'm a lawyer Bitches, I'm a lawyer Soy God, I'm a lawyer Ando trippin' en la zona Soy I'm baking soda I'm a lawyer Te salió cara la broma Son muy pocas las personas Que están contigo en todas Y no te tiran judas Y nunca te traicionas No se niegan la droga No miran ni a tu puta Ya no existen esos brodas Pocos siguen lollas Muchos fueron puestas ahora Cuélganme mi polla Solo jode, jode, jode Nada que te apoyan Échenlo a la olla Golden Boy con mis joyas Lirica, esquílate, piquita, tumba, coronas Aquí no existen modas Yo soy la puta moda Me mantengo igual Yo sí me mantengo igual Yo soy la puta Bitches, I'm a lawyer Soy God, I'm a lawyer Ando trippin' en la zona Soy I'm baking soda I'm a lawyer Bitches, I'm a lawyer Soy God, I'm a lawyer Ando trippin' en la zona Soy I'm baking soda Lo legal se siente en esencia en el beat Cada que se enrola y se prende la win Bien aventurados los que se suben aquí Hay muchas serpientes y venenos por ahí Que si no es para mí, para mí No me importa que si no trae money No hay money Pero aporta vibra positiva en trip En el trip Más me asombra, más si trae loyalty Loyalty La mezcla perfecta como ese spray Y codeín, codeín Música como medio para vivir Y salió de este estado mental Y malas vibras para la shit Yo me mantengo igual Yo me mantengo igual I'm a lawyer Bitches, I'm a lawyer Suelga, I'm a lawyer Ando trippin' en la zona Soy I'm baking soda I'm a lawyer Bitches, I'm a lawyer Suelga, I'm a lawyer Ando trippin' en la zona Soy I'm baking soda Gracias por ver el video.